hola a todos sean bienvenidos de vuelta a sólo un crítico el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de crimea la guerra de crimea fue un conflicto que entre 1853 y 1856 libraron el imperio ruso y el reino de cerdeña en contra de una liga formada por el imperio otomano el reino unido francia y el reino de cerdeña la desencadenó el expansionismo ruso y el temor a que el imperio otomano se desmoronase y se disputó fundamentalmente en la península de crimea en torno a la base naval de sebastopol se saldó con la derrota de rusia que se plasmó en el trato de parís de 1856 a finales del siglo 18 el imperio otomano se hallaba en decadencia y sus estructuras militares políticas y económicas no fueron capaces de modernizarse a consecuencia de varios conflictos había perdido los territorios al norte del mar negro entre ellos la península de crimea de los que se había adueñado rusia ésta deseaba socavar la autoridad otomana y asumir la protección de la abundante minoría de cristianos ortodoxos las provincias otomanas europeas el reino unido y francia temían que el imperio otomano se transformase en un vasallo del imperio ruso lo que hubiese trastornado el equilibrio político entre las potencias europeas la tensión se agudizó por las disputas por el control de los santos lugares en palestina entre cristianos orientales y occidentales los rusos emplearon estos roces para exigir concesiones de los otomanos estos sostenidos por las potencias europeas occidentales se negaron a otorgar lo que desencadenó la guerra entre los dos imperios en el otoño de 1853 rusos y otomanos se enfrentaron en el cáucaso y el delta del danubio el rechazo ruso evacuar las principales danubianos sometidos a los otomanos se terminó la entrada en guerra del reino unido y francia temiendo que el imperio austriaco interviniese también en favor del enemigo el zar nicolás primera ordenó retirarse de los volcanes en el verano de 1854 el deseo del emperador francés napoleón tercero y del primer ministro británico lord palmerston de impedir que los rusos pudiesen amenazar de nuevo al imperio otomano les impelió a atacar la base naval de sebastopol donde anclaban la flota rusa del mar negro tras desembarcan en eupatriota el 14 de septiembre de 1854 las fuerzas aliadas vencieron a las rusas en la batalla del río alma y emprendieron el asedio de la ciudad homónima a principios de octubre la esperanza inicial de una rápida victoria dio paso a la evidencia de la encarnizada resistencia de los defensores y una guerra de trincheras el clima y la mala logística infligieron grandes penalidades a los soldados de los dos bandos el frío el hambre y las enfermedades causaron decenas de miles y más muertos que los propios combates los rusos trataron varias veces de romper el cerco de sebastopol pero fueron derrotados en balaclava inkerman y rio chornaya los situadores por su parte sufrieron copiosas pérdidas para conquistar los reductos rusos que fino finalmente la llegada de refuerzos y el agotamiento de los defensores permitió a los franceses tomar el bastión malagof kurgan que dominaba la ciudad el 8 de septiembre de 1855 y los rusos abandonaron esta al día siguiente los combates continuaron durante algunos meses más hasta la firma del trato de parís de 1856 este puso fin al concierto europeo surgido del congreso de viena de 1815 y marcó el resurgimiento de francia como potencia pero no resolvió la cuestión oriental que había desatado la contienda de crimea a veces se considera esta como la primera guerra moderna por la utilización en ello de nuevas tecnologías como el barco de vapor el ferrocarril el fusil de ánima rayada el telégrafo y la fotografía espero que hayan disfrutado el vídeo de su opinión en los comentarios muchísimas gracias por ver